Buenas noches queridos hermanos, deseando un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra novena, el día séptimo. En esta novena, en este día, pongamos a todas las almas del purgatorio que han muerto el día de hoy. No sabemos cuántas y que por misericordia de Dios llegaron a este lugar. Como católicos creemos que existe un lugar donde podemos purgar nuestras penas y es el purgatorio. Entonces, nos ponemos en disposición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Día séptimo. Omnipotente y soberano Señor, tan acucioso para el bien y para la salud de las almas que hay al ver desde la cima de la cruz, el desprecio que había de hacer los mortales de la eficaz medicina de vuestra preciosa sangre para el recobro de la salud perdida, aunque con ansias y agonía de muerte. Con clara e inlegible voz manifestaste al mundo en la quinta palabra que profirió vuestra sagrada lengua, la ardiente sed que su salvación os afligía. Por el gran dolor que sintió vuestra soberana madre al ver la crueldad de los verdugos que en vez de refrigerio os dieron hiel y vinagre para aumentar los ardores de vuestra divina sangre, la sed grande que padecen las santas almas por los ardores de las voraces llamas del purgatorio y a las que en forma por las culpas han menospreciado el remedio eficaz para el recobro de la salud. Haced, Señor, que arrepentidos gusten la amargura de la penitencia para que enciendan más y más la sed de su salvación. Amén. Oración diaria. Señor Dios mío, amorosísimo Padre, Redentor de las almas, que para sacarlas de la dura prisión de la culpa, de la tiránica esclavitud del demonio y restituirlas al dichoso estado de vuestra amistad y gracia, tomando la forma de esclavo, tan afrentosamente quisiste morir en una cruz en medio de los ladrones y entre el insufrible heredor de tantos cadáveres infelizmente sepultados en el monte Calvario. Atended compasivos a los clamores y suspiros que desde la penosa cárcel del purgatorio dan las benitas almas por la terribilidad de tantos tormentos como padecen. Yo os ruego en esta novena que las sacéis por vuestra piedad y misericordia infinita de la terribilidad de tantos tormentos como padecen y las llevéis al descanso y delicias de la gloria. Por todas ellas te pido, pero especial por las armas más desamparadas de los mortales y por las que aquellos cuyos cuerpos están sepultados en esta población. Yo os suplico humildemente a aquellos de la tiránica esclavitud del demonio a las que viven en infeliz estado de pecado mortal y me concedas la eficacia de vuestra gracia para que nunca me aparte de vuestra divina voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para este día. Dulcísimo salvador de las almas que para facilitarles lo áspero y dificultoso de la subida a la gloria, con tantas ansias y fatigas quisiste subir con el imponderable peso de la cruz, por la calle de la amargura hasta lo alto del monte Calvario, a ser misericordiosísimo Señor, que por el inmenso mar de lágrimas que derramó vuestra Santísima Madre, al veros así tan sumamente cansados y fatigados, suban las tantas almas que en el purgatorio padecen, a la dulce y suave del monte de la gloria, y a las que con ansias y sus obras miserablemente andan por el valle de este mundo, cargadas de pecados, suban con verdadero dolor y lágrimas al monte de la penitencia, y merezcan yo Señor, conseguir el raudal inmenso de vuestra misericordia, y lo que os pido en esta novena, siendo la mayor honra y gloria de vuestra salvación de mi alma. Amén. Señor Jesús, por medio de esta novena, te queremos pedir por todas las almas más necesitadas que necesitan de este sufragio para que puedan descansar. Gozos. Oíd mortales piadosos, ayúdanos a alcanzar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Oídos, otros caminantes, suspender, oíd, parar, bastará sólo al oírnos, al mover vuestra piedad, hoy pido vuestra aflicción, que pueda descoperar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz ni aflicción, que llegue a ser tan pintura de nuestra menor pasión. Sólo alivio vuestros males de vuestro amor a esperar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Aquí estoy en el purgatorio, de fuego en cama tendido, siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Padezco sin merecer, por mí no basta alcanzar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hay de mí, hay Dios severo, hay llamadoras activas, hay bien merecido fuego, hay conciencia sin prehíba, hay justicia que no cesa, hay cuando se ha de acabar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hay culpa lo que me cuesta, no imaginé tu fiereza, pues de tal tormento pago lo que juzgué ligereza. Cielo es piedad basta, cielo es cuando el día ha de llegar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padres, hermanos y amigos, ¿dónde está la caridad? Favorecen a un extraño y para mí no hay piedad. Ea, venga una limona, siquiera sea de rogar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hijo ingrato que te paseas tan ricamente vestido y a costa de mis sudores, descansas en tanto olvido. Mira a tu Padre quemando y no lo puedes remediar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Quizás en ti será arbitrario, no obligación de justicia, pues no cumples testamento. Aquí estoy por tu malicia. Abre los ojos, despierta, paga haciendo acelerar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hermanos en Jesucristo, los que oís, sois estos suspiros. Si quieres, puedes sacarnos de estos lujures retiros. A la Virgen de los Altos, pedíme que ir a mediar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Desde que se manila el huerto, sangre, sudor y redentor, contempla en estas penas el gran tormento y el ricor. Al Padre Eterno se ofrece, no necesito llorar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. En vista de tal piedad, no te olvides, oh mortal, de este pío camposanto, cementerio y hospital. Sigue pues en cofradía, que tierna te insistan a aclamar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Aquí en tierra, aquí en Demira Cristiano, que en este cementerio tal vez tus padres deudos esperan de ti el remedio. Sufragios y sacrificios te suplican sin cesar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Fieles cristianos y amigos, dad crédito a este lamento, obrad bien fuera culpas para oírle estos tormentos. Socorro, piedad y alivio, concluimos con gritar, oh inmortales piadosos, ayúdales a descansar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en los cielos, yo os ruego, tierno Padre, que perdonéis a las almas del purgatorio por no habernos rendido culto de admiración y de respeto, que es debido a vos, oh Padre bueno y misericordioso, por habernos alejado de su corazón y los cuales vos deseabas habitar. Para sufrir sus faltas yo os ofrezco el amor y el honor que Él os rinde en este altar y la inmensa satisfacción con que pagó los pecados de su alma. Jesús mío, misericordia por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia por las almas del purgatorio. Santificado sea tu nombre. Perdona, oh tierno Padre, yo os conjuro las almas de los difuntos por no haber honrado dignamente vuestro nombre, por haberlos empleado a menudo con injereza, por haberse hasta avergonzado algunas veces de perteneceros como satisfacción por este pecado. Yo os ofrezco la santidad de vuestro Hijo Jesucristo, su obediencia, su celo por hacer conocer su afán por honrarnos toda su vida y por anonadarse delante de vos en el altar. Jesús mío, misericordia por las almas del purgatorio. 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 Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio Venga a nosotros tu reino Yo os conjuro tierno Padre que perdonéis a las almas de los difuntos Por no haber deseado con bastante fervor y anhelo Con afán de grandeza de vuestra gloria Ellas habrán podido fácilmente amar Instruyendo a los niños Llevando por el camino del bien Los que ellos amaban Para espiarles su indiferencia Yo os ofrezco los santos deseos de Jesucristo El celo que ha tenido para la conversión de los pecadores Y el celo de los que muestran aún en el altar Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio 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 Así en la tierra como en el cielo Yo os conjuro, tierno Padre, que pertenece a las almas religiosas Por haber muchas veces proferido su voluntad a la vuestra Y por no haber amado en todo y de una manera perfecta Vuestros deseos, los cuales se manifiestan por todos los acontecimientos de la vida Para reparar sus desobediencias y faltas de sumisión Yo os ofrezco la unión del dulcísimo corazón de Jesús Con vuestra voluntad y la pronta y generosa obediencia Con la cual Él os ha obedecido hasta la muerte En la cruz y la que presta el sacerdote, bajalo en el altar Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio 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 El pan nuestro de cada día Yo os conjuro, tierno Padre, que perdones a las almas de los difuntos Por no haber recibido el santísimo sacramento del altar Con los deseos, con la devoción, con el amor que Él merece Por haber cometido por negligencia, por cobardía o por respeto humano Muchas comuniones que vos les ofrecías Para espiar esos pecados yo os ofrezco el amor ardiente y deseo indefable Que lo llevó a darnos el precioso tesoro de su cuerpo y de su sangre Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Yo os conjuro, tierno Padre, que perdonéis a las almas de los difuntos Por los pecados en que cayeron, no perdonando fácilmente Guardando algún rencor Alimentando ligeros pensamientos de venganza Y quizás comulgando sin haber reconciliado Por esos pecados yo os ofrezco la oración tierna y amorosa Que vuestro Hijo dijo en la cruz por sus enemigos Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio No nos dejes caer en la tentación Yo os conjuro, tierno Padre, que perdonéis a las almas de los difuntos Por la poca fuerza que opusieron para rechazar las tentaciones de sensualidad Para reprimir la curiosidad de sus miradas Para reprimirse de algunas cosas peligrosas Para espiar esa multitud de pecados Yo os ofrezco la fatiga de Jesús Sus lágrimas, sus mortificaciones y sus humillaciones en el altar Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio 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 Más líbranos de todo mal Sí, Dios líbranos de los sufrimientos que soportan esas pobres almas En otro tiempo culpables y ahora tan arrepentidas Líbralas por los méritos de Jesucristo Y vos, oh Salvador, tan lleno de misericordia Vos que estáis sobre ese altar Tené piedad de sus lamentos y de sus lágrimas Ellas se unen a mí para aclamar hasta vos Dejaos conmover, oh Señor, por las consideraciones del amor Que ellas tuvieron por vos durante su vida Y olvidar sus faltas de fragilidad Que nuestra naturaleza les hizo cometer Jesús mío misericordia por las almas del purgatorio 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 Acción de gracias Oh mi querido Jesús, mi dulce amor, mi corazón no puede alejarse de vos Sin antes confiar a vuestra misericordia A tantas pobres almas que no puedo ni quiero olvidar jamás Y con los pecadores que están al borde del abismo infernal Todos los agonizantes, todas las almas que padecen en el purgatorio Y a estas añadiré las que en este mundo y el otro confían en mis oraciones Oh mi querido Jesús, yo las entierro dentro de vuestras llagas Y os ofrezco para ellas todos mis gemidos y suspiros Para todas ellas imploro con todo mi corazón Vuestra piedad y misericordia Acordaos Dios mío que las criaste a vuestra imagen y semejanza Que son obra de vuestras manos El precio de vuestra divina sangre Por piedad Jesús mío Haced que participen de vuestros consuelos Tanto los atribulados de este mundo, entre otros Recomiendo al pecador más grande Indigno de vuestra misericordia Al moribundo que en más peligro usted de condenarse El alma que se halle más abandonada en el purgatorio Vos Jesús mío Que desde las mismas piedras Gloriaste de hacer brotar Verdaderamente al hijo de Abraham Dignados en este día Convertir al pecador más grande De vuestro siervo Oración por nuestros seres queridos Oh buen Jesús Que durante toda tu vida Te compadeciste de los dolores ajenos Mira con misericordia Las almas de nuestros seres queridos Que están en el purgatorio Oh Jesús Llamaste a los tuyos con gran predilección Escucha las súplicas que te hacemos Y por tu misericordia Concedeles a aquellos que tú te has llevado De nuestros hogares A gozar del eterno descanso En el seno de tu infinito amor Amén Concedeme Señor el descanso eterno Ilumine tu luz perfecta Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Queridos hermanos Tengan una feliz noche en el Señor Los espero el día de mañana Para que sigamos en este caminar Orando por las bonitas almas del purgatorio Dios los bendiga Dios los bendiga